3 1 1 2 2 4 5 1 2 2 Oh, el martillo de Thor ¿Dónde? ¿Dónde la vida? ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. Dedos. Dedos. Parecen los dedos de Frank a este, me parece, porque están hechos mierda. Están todos cocidos. Están las minas, no pasan nada. Eh. Estamos. Qué bueno Goku. Sí, después lo voy a subir después de esto. Uh, va a ser el mundial del 86. 5.000. Estos no, con lobo del aire, el auto fantástico. Tazones. No se paga. No se paga. No se paga. No se paga. Estos no esos pedirán. Se paga. No se paga. Terrific. No. Mario Gross Uh, el Bowser este 144.000 El Osaru 156 Don Piccolo Los Llaveritos Simpsons, Rurats Powerpuff Looney Tunes, Animaniacs Tremendo lo que es Tiffin Hall Uy, los de Rocky Maradona Manchester City Ah, Stretch Team Uh, Cazador Sin el mechón de la cabezas No, este dragón de Dragon Ball No, este está terrible Un ajedrez de Super Mario Un ajedrez de Tortillas Ninja Capunco Ahí está el lagartón Ah, están las Tortillas clásicas Y las modernas Uh, DeLoria Si, no, tremendo acá Carteles Titanas en la Rin, el auto fantástico Popeye, Chicle Bazooka, Batman Tremendas estas figuras Rory Naruto Pokémon Pikachu medio raro, eh Digimon Samanto Digimon No, es imposible terminar de mostrar todo esto Esto es interminable Hay muchas cosas que me gusten Otra que no tanto Uh, Sailor Moon Es eso que se lo desenfoca el celular Dragon Ball Dragon Ball Hay Hulk Spider-Man Crash Bandicoot A ver este piccolo 54.000 piccolo Ah, este Goku adentro de la cápsula Uh, Goku Como vino al mundo Como vino al mundo El Arnang Ay, esta tremenda Un cuadrito Acá tenemos el Héctor 1 El moderno No dice preciosa 55.000 No, es tremendo este lugar Un cuadrito Un cuadrito 5 mayores La�erá ¿Le ayudás a buscar un pantalla en el chico? ¡Mira! No, elає fait сильно Institut vitamin V el metal es la... uuuh, axila una foto 7200 19500 No se ha visto por menos Esto si visto ¿Eh? Están buenos Si Si 18.200 Creo que en seguro está un poquito menos el greenblock ¿Cuánto salió? 18.200 Si Si las tortugas están Si, la de DC Los altos Fauna Ci veras El de Fyla y Fyla El de NAX ¡Uhh! El Boracín ¡Fle, bueh! ¡Tremendo esta! Es... ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¡Está muy bonito! ¡Está terrible este lugar! Hey! Hey coleccionables Acá en Avenida Corrientes ¡Oh! ¡Miren esto! A cuadras del obelisco